La que sigue, quisiera nada más decirles cómo vamos en términos de acercarnos al millón de beneficiarios. Alcanzamos la cifra de 867 mil 210 personas identificadas y eso es muy importante, nos estamos cerrando la brecha hacia el millón y ahora la tarea más importante que estamos haciendo es a esos 867 mil beneficiarios llegar con el apoyo financiero. Esta semana entonces arrancamos, ya está el dinero en los bancos, en las cuentas y explicaremos en un momento cómo va a ser esa distribución de manera sana, respetando las medidas de sana distancia.